Desde hace más de una semana, el Centro de Salud de Shella no cuenta con la vacuna pentavalente que sirve para prevenir al menos cinco enfermedades, por lo que los usuarios demandan que las autoridades correspondientes solventen la escasez. Ana Vázquez, madre de familia, dijo que el viernes último llevó a su hijo para que le aplicaran la vacuna, pero no había. Añadió que debe estar pendiente cuando hay existencia del medicamento, ya que se termina rápido. Salvador Soto, director del Centro de Salud, confirmó que desde hace diez días no cuentan con la vacuna. Dijo que ya solicitaron el recurso y que en los próximos días podrían abastecerlos.